Muy buenas gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a Beardoo. El tono de voz que estoy usando es un poquito bajito porque no son horas, ya son casi las 12 de la noche, ahora que vamos a tener el trailer de Sparking Zero, el segundo trailer. Pero ¿qué ha pasado? Como es el Dragon Ball Games Battle Hour, pues nos encontramos con que ya han liberado también el trailer del DLC 6 del Dragon Ball Z Kakarot. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a reaccionar a este trailer. Me he hecho con él, ha salido en inglés, pero me he hecho con él en japonés, no lo he visto. Y como lo veis en pantalla, lo voy a ver ahora mismo, bueno, ya arrepiado de internet. Pero vamos a verlo en japonés, a ver qué tal que nos encontramos. Es que tiene más esencia, tiene más gracia. Y vamos a ver, si no nos rellaman mucho, a ver qué nos trae el DLC 6, que sale en febrero al parecer del Dragon Ball Z Kakarot. Vamos allá. Está un poco alto, pero bueno. Bueno, sí, espero que renazcas en alguien bueno, bla, bla, bla. A ver qué tal. Bueno, el traje, obviamente. Esto se esperaba. Se llama el viaje de Goku o algo así, el DLC, por lo que he visto. Diez años después, o algo así. Mira, panda, niña. Claro, mira, respeto tanto en los trajes, que bueno, mira. Esto bueno para el quest de lucha Goku o el DLC. Uy, Mr. Satan. Uy, qué bueno. Este es el centro del DLC. Esto va a ser menos táticos, sobre todo. El presentador ya con la calva y todo. Este combate lo van a hacer muy bueno, sobre todo. Este complicado combate ahí, seguro. Qué bueno. Muy bien hecha la cara todo, todo. Qué guay. Foto anunciando el BBC. Y ya tenemos el Season Pass 2 completo. Bien. Pues, trailer visto. ¿Qué espero de este DLC? Pues, realmente es esto. Es un cierre. Es un cierre. Yo creo que ya o al Cácaros lo aparcan. O sacan cualquier otro contenido de Ovas o demás. Pero vamos, ya no pueden hacer mucho más. Yo creo que este va a ser el final del juego. Van a dejarlo con el cierre correcto. Y lo tenemos en febrero ya. O sea que haremos algún directo terminando al 100% todo lo que nos quedó pendiente del Cácaros. Ya lo completamos con todos los DLCs y todo. Pero bueno. Vamos a darle alguna que otra noche de directo. Y, pues bueno. Únicamente con muchas ganas de que salga. En cuanto sepa la fecha concreta os lo avisaré por la pestaña de la comunidad. Y me ha gustado. Me ha gustado porque, bueno. Haré algo con un mod interesante. Sobre todo cuando salga este DLC. Ya veréis. Porque este juego nos va a dar mucho de sí. Cuando se cabe. Es decir, cuando esté completo con todos sus DLCs. Yo voy a hacer algo interesante con este juego. Me lo callo. Y me lo quedo para mí. Ya lo veréis. Y, bueno. Pues un trailer muy bueno. Muy cuidado todo. Como nos tiene acostumbrados este juego. Y es un cierre correcto. Yo creo que ya lo pueden dejar tras este DLC morir. Que ya cumplió su cometido. Nostalgia pura. Termina todo esto ahí. Y va a ser divertido. Así que lo jugaremos en directo cuando salga. Como hemos hecho con todos. Y lo completaremos. Completaremos la serie de Kakarot. Con este pedazo de DLC. Del viaje de Goku 10 años después. Va a estar muy bien. Y lo previsible de este DLC. Pues que cuando termines la historia. Tengas alguna misión con Goku y U. Alguna cosa así que se saquen de la manga. Y que valga la pena. Ya veremos. Pues espero que os haya gustado esta reacción. Y nos vemos en minutos. Ya en minutos. Esto lo vais a tener subido enseguida. En minutos. En la reacción. Prácticamente en directo. Al trailer 2 del Sparky en 0. Aquí en Virtu. Hasta pronto.